Hay una quieta angustia recostada en la sombra La tarea de ropa se asoma en el canasto Mientras la plancha rueda su monótono afán El patio del solar bosteza su nostalgia Y la negra que plancha rumia un rumor lejano Que atraviesa la sombra y se cuela en el solar ¿Qué tú estás diciendo? Que el negro se me corrió Ay muchacha, ese negro lo tengo amarrado yo Si ya sé que él anda en un plante con las chinas Con razón, esa mulata es muy brava Y fue quien lo sonsacó Ella se da mucha lija, fuma camel, baila fox Y si la llevan a un baile nada más que pide ¡Ay, bol! Mira, mejor que no hable Porque si me suelto yo me pongo a decir verdades Y se forme el titingó Que no me busquen la boca porque a mí libre me dio de decir cosas de nadie Pero cuentan, se corrió Que hasta un viejo desvedado le estuvo fajando y todo Y todo el mundo conoce convertible punzó Que está parado toda la noche en donde vive Asunción Al negro me lo malea porque ya no le gusta el ron Porque la mulata es fiesta Ay, pero muchacha, qué horror Tú te imaginas al moreno jalándose con highball Que se deje de ese plante que los negros toman ron Ahora eso sí, yo lo dejo Yo lo dejo, corazón Porque a mí ese tartarismo no me afecta la razón Tú no ves que el negro es negro Y cuando reviente un son y repique los hongoles Le va a entrar la picazón Se va a botar para exolar con la cintura en acción Y el pañuelo colorado Y ahí se le cayó Asunción porque la negra esa Es de buggy y de postro Ay, cuando regrese ese negro Cómo voy a gozar yo Tú me ves aquí con la plancha dando coba al almidón Pues cuando el negro se canse voy a empezar la fiesta yo Ya hablé con la peinadora para cobearme la pasión Me voy a botar un peinado que va a causar sensación Sobraron un vestido nuevo con zapato de charol Y mi arete de oro Que ahí el macho lo sacó Porque el negro tan astilla hace un mes me lo empeñó Me suelto mi tutelar con mi tono sabrosón Para darle clase de mambo a los hijos de Changó Y tú vas a ver a ese negro renegando Asunción Arratrado por los suelos Solo para que le conceda un son Lo que pasa, tú comprendes Es que como hay infracción La gente tiene dinero y el negro se me maleó Pero a mí no me lo levanta A mí esa mulata no Porque yo soy de las que echan Yo soy de plancha y carbón Y jalo por el jabón Y me sueno 100 bateas para entrar en evolución Y si el negro quiere planta El guano lo encuentro yo Para comprarle un convertible con palanca en el timón Aunque el negro el convertible va a ser una ensalación Ay, qué cosa tú estás diciendo Que el negro se me corrió Ay, muchacha A ese negro lo tengo amarrado yo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!